En este vídeo vamos a empezar a hablar a una pequeña introducción acerca de las uniones químicas. Antes de ver los tipos de uniones químicas tenemos que entender algunos conceptos de la química y algunas propiedades de los elementos, como es la electronegatividad. La electronegatividad yo la voy a definir como la capacidad relativa de un elemento para traer electrones en una unión, es decir, es relativa porque siempre voy a tener que fijarme o siempre, mejor dicho, voy a analizar la electronegatividad de un elemento respecto a otro con el que se esté uniendo, entonces, porque es respecto a otro elemento. Voy a decir quién es más electronegativo que quién, no tiene un número fijo. Ahora, para entender la electronegatividad, si es bastante complicado lo sé, voy a tener que entender la regla del octeto y a partir de la regla del octeto voy a explicar por qué los gases inertes son inertes, cuando estos eran los gases inertes. Cuando yo veo la configuración electrónica externa del gas inerte me encuentro con qué es NS2NP6. Este P completo con los 6 electrones significa que el nivel de energía está completo. Fíjense que a partir del periodo 4, cuando yo empiezo a tener o cuando empiezan a aparecer los subniveles D, cuando llego acá el P también está completo. Cuando llego acá, estos son los gases nobles que tienen esta configuración electrónica. Si está completo significa que es estable, no necesita más. Así, los gases inertes son inertes porque no se combinan con nadie y los químicos descubrieron que estos 8 electrones en el último nivel eran a lo que aspiraban todo el resto de los átomos, todo el resto de los elementos a llegar, a completar ese último nivel de energía que les dé la estabilidad como tienen los gases inertes. Entonces se llama regla del octeto porque los elementos tienden a completar su último nivel con 8 electrones, como lo hacen los gases inertes. Entonces todos los elementos quieren ser como los gases inertes porque son estables. Entonces ahora voy a volver a la electronegatividad. La electronegatividad era la capacidad relativa. Dicho más simplemente es cuánto quiere un electrón que está en juego en la unión química. Ahora pensemos, los del grupo 1 son S1 y los del grupo 2 son S2. Por un rato me voy a olvidar de los de transición. Los de este lado son P1, P2, 3, 4, 5 y todos quieren llegar al P6. Ahora pensemos, si este tiene un electrón, ¿qué va a ser más fácil? Ganar los 7 electrones que le faltan para llegar a 8 o perder este electrón y quedar como este. Es más fácil perderlos. Es más fácil deshacerse de ese electrón que andar juntando 7 para llegar a 8. Entonces estos, lo mismo pasa con estos, en lugar de perder 1 pierden 2 porque es más fácil perder 2 que llegar a completar 8. son los que tienen electronegatividad más baja. Entonces si yo pongo mis flechitas, siempre la flecha con la punta como aumenta Z, estos son los que tienen electronegatividad más baja. ¿Por qué? Porque no quieren atraer un electrón, se lo quieren sacar de encima para llegar a ser, para que no le quede ningún electrón en la capa última que tienen y ya, entonces la capa anterior ya está completa. En cambio, estos que están de este lado, no les falta tanto para llegar a 6. Fíjense, a este le falta 1 solo, a este 2, todo el resto de estos son iguales. Entonces, ¿qué van a tener? Gran electronegatividad porque realmente quieren en una unión ese electrón porque es lo que es lo que le falta para llegar a la configuración electrónica del gas noble. Entonces, la electronegatividad dentro del periodo va a ser los del lado, los alcalinos y los alcalinos térreos, los de este lado de la tabla, van a ser los de menor electronegatividad y los de este lado, los de mayor electronegatividad. Cuando yo analizo dentro del periodo, dentro del grupo, perdón, y Z va aumentando así, me encuentro que el elemento de mayor electronegatividad está arriba de todo y el de menor electronegatividad está abajo. Es decir, que el elemento con mayor electronegatividad de todos va a ser este. Los gases nobles no tienen electronegatividad porque no se relacionan con nadie y dijimos que dependían de la unión. Si no se unen con nadie, no tienen electronegatividad. Ahora, este que está acá es el flúor y el flúor es el elemento de mayor electronegatividad de todos. Si está algún otro elemento combinado con el flúor, el flúor es el que se va a quedar con los electrones. ¿Por qué esto es una introducción a la unión química? Porque las uniones químicas se van a clasificar según la diferencia de electronegatividad de los elementos que participen en la unión. Entonces, la diferencia de electronegatividad me va a dar el tipo de unión química. Si yo tengo una diferencia grande, voy a tener una unión iónica. Es decir, que voy a tener una unión iónica cuando intente unir un elemento de este lado de la tabla con un elemento de este. ¿Por qué? Porque este no quiere el electrón que le sobra y a este le faltan electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Este se lo va a ceder. Cuando yo tengo poca diferencia de electronegatividad, tengo dos casos. Que los dos tengan baja electronegatividad o que los dos tengan alta electronegatividad. Voy a cambiar de color. Si los dos tienen baja electronegatividad, significa que a ninguno de los dos le interesa tener esos electrones. No lo necesitan. No lo quieren. Entonces, este tipo de unión va a ser la metálica. Y la unión metálica va a ser entre los elementos de transición. ¿Por qué? Porque estos tienen una electronegatividad intermedia que en realidad no es mucha. Entonces, no les interesan los electrones y tienen una unión metálica que se caracteriza por la fácil conducción de electricidad. ¿Por qué? Porque los electrones están sueltos. Porque a nadie les interesa. Entonces, conducen más fácilmente la electricidad. Y la temperatura también. El calor, más específicamente, que la temperatura. Ahora, cuando los dos tienen alta electronegatividad, los dos se quieren quedar con esos electrones. Cuando los dos tienen alta electronegatividad, yo voy a tener la unión covalente. Entonces, yo voy a tener, depende de la diferencia de electronegatividad, el tipo de unión a analizar. Si tengo una gran diferencia entre un elemento y otro, voy a tener una unión iónica. Si tienen poca diferencia, voy a tener que distinguir si los elementos tienen ambos baja electronegatividad o alta electronegatividad. Si es baja electronegatividad, la unión se llama metálica. Si es alta electronegatividad, se llama unión covalente. Vamos a ver en otro video más específico cada tipo de unión química. Así que los espero en ese video.